Para Monkey, Sharpe, Chimpa, Chúntaro, Sejón, Tres, El Gamacho Y en Gabinete de Patineros, Patineros, Tremeteros, Mejones del Planeta Que ya nos acompaña ¡Una salsa! ¡Porque soy enamorado! No podré negarte No podré negarte Que yo soy tu espía Y tu vigilante ¡No matices! ¡Porque soy enamorado! Aunque no debas quererte Porque negar el que te quiere Aunque yo no sea tu dueño A ti te saca de los amurrimos y el anillo ¡Hasta Trisco de las Naciones Andres! No puedo callarme sin ti bien Aunque yo no sea tu dueño Cómo arrancarte de mí ¡Dice! Tú me convertiste en una espía Que te vigila noche y día Que vive pendiente de ti Tú, la que yo quiero en el silencio La que quisiera dar ¡Los ataduitos tenés de otra vez! ¡A la hija echa Javier, Reni y Martín! ¡Linda! ¡Javiercito, Giovanni, Johan! ¡Linda dueña! ¡Lleve con el verraco Andrés! ¡Linda, eres más linda! ¡Porque robaste mi corazón! ¡Oye! Para mi calalito el Olmeca Sí, señor, de parte de su hermano ¡Saludese al Andrés! Aunque no debas quererte Porque negar el que te quiere ¡Qué bonita salsa! Aunque yo no sea tu dueño ¡Machitos tras el anillo de cristal! ¡Cierto que vives en mí! ¡Gosachitos pantera! ¡Javiercito, una banda de la macocha! ¡Se me concreta! ¡Machitos tras el anillo de cristal! ¡Machitos tras el anillo de cristal! Aunque yo no sea tu dueño ¡Todas las torres, gemelas! ¡Los homenazos necesarios para... ¡Machitos tras el anillo de cristal! ¡El arrastrado, girando! ¡Ah, no! ¡Machitos tras el arrastrado! ¡Machitos tras el anillo de cristal! ¡Gracias! 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 ¡Leo. ¡Qué chaparrito hermoso! ¡Kristo! ¿Cómo dices! ¡Mira qué sabor! ¡Oye! Con el Diablo 11 En adiós a los carros como siempre Porque estoy enamorado Con las más grandes, no alcanzo a ver Enamorado, enamorado Yo estoy enamorado Ilusionado, ilusionado Yo estoy ilusionado Enamorado, enamorado Yo estoy enamorado Mirá que se pone Enamorado, ilusionado Yo estoy enamorado La banda de la Cancel de 770 Plus Si no, Charón, Sencillo, Chico, Extremo, Blas y Sicario Dobríguez, Nacho, sí, señor ¿Cómo dice? Para sonido, ámbar de Tenochercos Marcelo y Armando, sí, señor ¡Ya! Mirá que se pone Enamorado, enamorado Yo estoy enamorado Ilusionado, ilusionado Yo estoy ilusionado Enamorado, enamorado Yo estoy enamorado Ilusionado, ilusionado Mirá que se pone Yo estoy ilusionado Yo estoy ilusionado Y sí Ya se va, Carvales Yo estoy ilusionado Enamorado, enamorado Yo estoy enamorado Ilusionado, ilusionado Yo estoy ilusionado Que bonita Salsa, suavecita Con sentimiento Ya lo dijo Ya lo dijo